Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo en donde puedas soñar Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida Tu presencia marcó en mi vida el amor Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Debo saber si es verdad, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, que en algún lado vas